De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval y traigo mil canciones como leñita seca rescoldo de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones como leñita seca rescoldo de fogones que invitan a matear y divise tu rancho a orillas del camino en donde los jazmines tejieron un altar al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va escucha que mis grillos están enamorados que llora mi guitarra solloza de sausal el tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena prendida en mi cantar de nuevo estoy de vuelta mis tropas te en la huella allí los musiqueros me invitan a llegar tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicanto a orillas del sausal tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicanto a orillas del sausal tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va que me tormenta las que me해�an mi kalian Iím a dejar y si va y si va el fondo